¡Suscríbete al canal! Se la perdió Católica. Espero que cantemos al menos un antes y un después. Esperemos que sea todo un éxito los próximos jueves. 30% del público que va a ingresar. Recién se fue Arce, ingresó el 15, que es Ariel Alcíbar. Hablando de los cambios de Olmedo, el arquero suplente. Está por la derecha entonces el jugador que ingresó, que es Carabalí. Por la zurda, Irak Aycedo y luego los centrales siguen siendo Pantanini con Pizona. La pelota es entonces... Algo le decían de acá, también de la directiva, ¿no? Sí, ya, tiene confirmación. Acá no lo... El mercado 3 a Macarac, 2 a Prínico Universitario, 2 a Manta, 2 a Deportivo Cuenca, 2 a Olmedo, un gol a Barcelona. El Olmedo desde que empezó este segundo tiempo... ¿Qué? ¿O qué? La maneja Gustavo, se saca bien la marca. Posición de Lexi independiente. Posiciones objetivas, ¿no? Javier, ahí está el 70. La levanta el Manta, parece el Prieto, este es Nicolás. Recupera. El equipo de Olmedo, obviamente que no. Ahí donde tiene que nivelar la balanza. Porque a veces por ganar más no vas a jugar. De repente por ganar un poco menos, sí vas a jugar. Ya tiene River y demás.